Hoy vamos a hablar de las plagas en plantas de interior. Sé que como a mí, para muchos de vosotros, el hecho de tener plagas en casa en vuestras plantas de interior es un verdadero quebradero de cabeza y todos, antes o después, si tenemos ya un número considerable de plantas, llega un momento en el que inevitablemente tenemos que combatir con ellas. Por lo que en el vídeo de hoy quería daros un contexto general, no vamos a entrar en excesiva profundidad sobre el tipo de plaga, pero sí quería hablaros sobre el por qué dentro de casa es más frecuente que nos encontremos plagas en nuestras plantas. Cuando las tenemos fuera suele haber menos plagas o están más controladas. Y luego quería repasar los tres tipos de plagas más frecuentes que puedes encontrarte en casa, cómo vas a saber si las tienes, cómo puedes erradicarlas y voy a hablar también sobre remedios para terminar con las plagas, efectivos y no efectivos. Así que vamos allá con el contenido del vídeo. Y vamos a arrancar con el por qué dentro de casa a veces tenemos plagas más fuertes que en el exterior. Y la respuesta es que cuando tenemos las plantas dentro de casa, nosotros estamos sometiéndolas a una temperatura constante, a unas condiciones controladas. Dentro de casa no tenemos temperaturas de mucha diferencia de grados entre el día y la noche, tampoco tenemos lluvias dentro de casa ni cambios de humedad. Es decir, dentro del hogar al final las condiciones son constantes y están más controladas. ¿Y qué ocurre? Que esto es muy beneficioso para el desarrollo de las plagas a las que les viene de maravilla el tener temperaturas constantes. Cuando están en exterior, las temperaturas cambian mucho, lo que les dificulta el crecimiento y el desarrollo. Puede haber lluvias, es decir, hay al final precipitaciones y condiciones variables que afectan a las plagas y que limitan su crecimiento. Y luego, también por otro lado, hay que tener en cuenta que dentro de casa tenemos menos biodiversidad. Es decir, cuando tienes una planta en exterior, al final hay insectos, múltiples insectos naturales, que pueden ser depredadores de nuestras plagas o que al menos pueden ayudar a controlarlas. Sin embargo, dentro de casa no tenemos esa diversidad que se encuentra en el exterior y por tanto cuando aparecen plagas no hay depredadores naturales que las puedan controlar o mantener a raya. Y eso también fomenta que en el interior de nuestros hogares las plagas se hagan más fuertes porque tienen condiciones muy propicias, temperaturas constantes, no tienen amenazas que puedan acabar con ellas, su principal amenaza somos nosotros y es por eso que pueden hacerse muy fuertes. Es más, hay que admitir que hay plantas que si cultivamos en interior van a tener plagas sí o sí, no importa lo que hagamos. Y una de esas plantas, por ejemplo, y no sé si vosotros lo habéis vivido, son las plataneras. Yo tengo una platanera además gigante dentro de casa y siempre tiene ácaros. Es imposible que no tenga ácaros. Yo puedo limpiarla, puedo aplicar la insecticida, pero a las dos o tres semanas los ácaros vuelven a aparecer. Y es porque dentro de casa tienen unas condiciones idóneas y muy propicias para generarse y por mucho que los elimine vuelven a aparecer y vuelven. Cuando la saque a exterior, como las condiciones de temperatura no son constantes, son variables, eso va a mantener a raya la plaga. Pero ahora mismo esas condiciones no las puedo garantizar dentro de casa y de ahí pues que tengamos que admitir que hay algunas plantas que dentro de casa siempre van a ser más propensas a tener plagas que otras. Y es el caso de la platanera. Y os digo la platanera porque es la que yo conozco y seguro que vosotros tenéis en mente vuestras plantas concretas que tienen plagas constantemente. Y explicado esto, vamos a hablar sobre las tres plagas que a mí, por lo menos en mi caso, son las más comunes en casa y que la han tenido muchísimas en mis plantas. Y voy a empezar por los ácaros o las arañitas. Hay muchas modalidades, en concreto yo lo que me he encontrado muchas veces es la araña roja, que se llama araña roja pero en verdad la percibimos como blanca. Y cuando luego la he visto al microscopio os pondré algunas imágenes porque además he subido shorts en el canal donde os pongo imágenes en el microscopio de los insectos. Digamos que también son entre blanquecinas y negras. Hay muchos tipos de ácaros pero al final vienen a ser pequeñas arañas que se instalan en las hojas de nuestras plantas tanto en el embés como en el haz, siempre muy cercanas a los nervios o a las hendiduras de la hoja que es ahí donde se esconden. Y las vamos a apreciar cuando ya son bastante, cuando tienen bastante volumen. Porque cuando son chiquitas de una o dos es posible que no las veamos pero cuando ya son muchas vamos a empezar a apreciar como manchas blancas en las hojas, os dejaré imágenes por aquí, y esas manchas corresponden a estos ácaros. ¿Qué es lo que hacen? Pues básicamente alimentarse de la savia de la planta, es decir, roban la savia elaborada que ellas generan y de eso es de lo que se alimentan. ¿Cómo lo podemos notar? Pues principalmente vamos a darnos cuenta porque van a aparecer manchas blancas y porque vamos a ver la hoja o la zona de la hoja donde están las arañas coger un tono verde más pálido y que empiece a tirar amarillo. Entonces es cuando nos daremos cuenta. En el momento en el que veáis puntos blancos en vuestras hojas por el haz o por el embés se trata de araña. Yo os recomiendo que hagáis una muy buena limpieza con un paño para eliminarla en su mayoría. Y veréis además que cuando paséis el paño por la superficie de la hoja con manchas blancas no se quitan y eso es porque esta plaga cuando coge la savia de la hoja deja esas manchas que ya no se van a marchar. Son puntitos blancos diminutos. Cuando los aprecias es que la plaga ya tiene un volumen considerable y es muy posible que no pilles a las arañas y que veas los restos, las marcas que han dejado y que a la araña en sí no la localices de forma tan fácil. Puede suceder. Aún así cuando veas estas manchas actúa de inmediato porque es una plaga que crece y se reproduce muy rápido y en el caso de plataneras, santosomas y sobre todo calateas aparecen de forma constante. De hecho esa plaga, los ácaros, fue la que acabó con mi calatea ornata y con mi calatea orbifolia y con la white fusion que la tengo aquí. No sé si la veis. Esto de aquí. Que se está recuperando. Antes era muy grande y ahora está así de chiquitita porque los ácaros se la comieron entera. Yo redaccionaba el problema de la planta. En el caso de la white fusion veía que tenía las hojas alicaídas, empezaban a amarillear. No entendía qué ocurría y como la planta tiene la hoja blanca os voy a enseñar para que la veáis. Como la planta tiene la hoja blanca no era fácil identificar las manchas de los ácaros. Entonces claro, pensaba que igual le faltaba humedad, que igual le faltaba agua y me costó mucho darme cuenta de que tenía ácaros y lo localicé en el embés en una de las zonas más... ¿Veis que tiene como una pequeña zona violeta? En esas zonas violetas ahí empecé a ver las manchas y me di cuenta de que tenía una plaga. Por lo que mucho cuidado con los ácaros, plaga frecuente, plaga que no es fácil de identificar y cuando la identificas generalmente ya está muy extendida. Segunda plaga súper común en plantas de interior y que está acabando con mi desenváquia que os la tengo que enseñar, la está matando por completo. La cochinilla. Cochinilla algodonosa. Que también os voy a poner alguna imagen porque creo que tengo otro short que he subido al canal donde veíamos una cochinilla en el microscopio. En el caso de la cochinilla, a mis plantas las ataca poco, tengo que decir. Y siempre que tengo una planta con cochinilla ha sido porque cuando la compré en el vivero no me di cuenta y traía cochinillas. Y es de ahí de donde la he cogido. No es por ejemplo como los ácaros que se han desarrollado en casa a través de huevos o del sustrato que viene a ser contaminado, que al tener condiciones propicias salen. En el caso de la cochinilla, generalmente la he traído de vivero. La diefenbachia la compré. A la semana de comprarla me di cuenta de que venía con cochinilla y he sido incapaz de acabar con ella. La cochinilla al final es un bichito como bola blanco chiquitín que se esconde en el haz de las hojas, donde nacen las hojas dentro del nacimiento de la hoja, en el sustrato, en el tallo, se esconde muy bien. Y pasa igual que con los ácaros. Cuando la ves, generalmente es que suele haber mucha. A veces, cuando limpiamos las hojas o nos fijamos en las plantas, puede ser que veamos como una especie de telita, que a veces queremos que es tejido, fibra, que ha caído la hoja y no le damos más importancia y lo quitamos. Si os encontráis eso en vuestras plantas, sospechad. Porque posiblemente sea la cochinilla algodonosa, que precisamente deja ese algodón en las hojas de la planta. Para mí es una plaga bastante difícil de erradicar, aunque lo limpies manualmente la hoja, que yo os lo recomiendo. Si veis cochinilla, sí recomiendo una limpieza manual para quitarlas una a una y luego ya aplicar el insecticida, que después vamos a ello. Pero es una plaga que es muy difícil de quitar. Yo he limpiado mi vieja en baquia 5, 6, 7, 8 veces y siempre vuelven a aparecer unas cochinillas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a veces nos centramos en la parte aérea, que fue mi error, y resulta que también se esconden en el sustrato. Entonces, eliminas todas las que están en la parte aérea, en las hojas, en la parte visible. No te das cuenta de que también se están escondiendo entre las raíces y en la superficie del sustrato y vuelven a colonizar la planta otra vez. Como se esconden también, es difícil identificarlas y cuando te quieres dar cuenta de que las tienes, ya se han hecho muy fuertes y es difícil acabar con ellas. Por lo tanto, también hay que prestar bastante atención a esta plaga, a la cochinilla. Y por último, vamos a hablar de la plaga muy frecuente también, de trips, que en mi caso trips solo he tenido en orquídeas, gracias a Dios, y también las compré de un vivero con trips. Llegué a casa, de repente un día empezaba a ver que las flores estaban raras, como con manchas negras moteadas. Y me fijé y tenía trips. En la flor estaban, en el caso de la orquídea. Y los trips se identifican porque es un bicho que yo suelo decir que tiene como el culo un pompa. Ves como un bichito negro pequeño, pero tiene como el culo picudo, como un pompa. Y entonces eso claramente es un trip. De hecho, no sé si lo sabéis, los que me conocéis un poquito y me seguís en Instagram, seguro que sabéis que me encantan los insectos. Y tengo este pequeño insectario que si os interesa que entremos en profundidad en alguna plaga para conocer su ciclo de reproducción, cómo se genera, qué elementos son los que la eliminan. Podemos hacerlo porque aquí tengo información muy interesante y podemos verlo en detalle, pero bueno, eso me decís. Y podemos hacer algún vídeo específico de una plaga en particular. Pero os quería enseñar los trips. ¿Veis? Esta es la paginita de los trips. Y son así. Lo que quiero sobre todo que veáis es el culillo, que lo tienen como picudo. Creo que ahí podéis verlo bien. Bien, ¿cómo podemos identificar una plaga de trips en nuestras plantas? Pues porque al igual que los ácaros, dejan manchitas. Y las manchitas que dejan son de color plata, como plateadas. Y además de estas manchas plateadas, digamos que los trips cuando hacen sus necesidades, dejan manchas negras a lo largo de toda la hoja. Si tú ves como puntos negros en tu hoja, son las secreciones de los trips. Y también podéis identificarlo por ese tipo de manchas. A mí me ocurrió que esas motitas negras que veía en la flor eran precisamente todas las secreciones de los trips. Y en cuanto empecé a mirar, ya los vi. Se mueven bastante rápido, por lo que tampoco son muy fáciles de pillar. Y es una plaga muy dañina, porque aparte de chupar la savia, como pueden hacer la cochinilla y los ácaros, lo que también hacen es comer la hoja. Es decir, hacen un daño muy visible en la hoja. Y en mi caso, tuve la suerte de que corté las flores, bueno, quité todas las flores de las orquídeas y pude controlar la plaga y no me ha vuelto a aparecer en ninguna otra planta. No he vuelto a tener problemas con trips. Estas son, en mi casa, las tres plagas más frecuentes que he tenido. Hay muchas otras, como por ejemplo el pulgón, que es muy típico, sobre todo también en exterior o en terraza suele darse mucho el pulgón. Yo lo tuve en mi ceropegia y en mi mimosa pudica y termino por completo con las dos plantas, porque el pulgón es una plaga que actúa muy rápido. O la ves y te das mucha prisa o para cuando te quieras dar cuenta, literal, se ha comido tu planta. Y luego también he tenido problemas con cien pies en orquídeas. También del vivero. Cuando compré las plantas, dos orquídeas en concreto, venían con cien pies en las raíces y bueno, el cien pies a mí sí que me ha parecido una plaga bastante fácil de eliminar. No he tenido mucho problema con ella porque seguramente la pilla a tiempo. Pero básicamente estas son las plagas que a mí me han dado más problema y ahora os quería contar cómo eliminarlas.